¡Suscríbete al canal! Sí, entonces yo estaba jugando en el play, parte, y después la Cecilia era re raro, parte. Nadie te pela. ¿La ador la escopeta, güey? Pues sí. Pues qué hueva. Ponte la, güey, así para ser más pro, tú te pones el teclado y tú te pones la, güey. Sí. Y ayer iba a conectar el teclado y el play, pero me dio pereza. No mames. ¿Que a mí le vas a conectar el mouse o qué? No va a conectar el teclado y movernos con los analogos. Analogos. Yo no soy tú. Analogos. Último acá, hay que. Joysticks. Analogos. Un M16 verde, gris y azul, ¿eh? ¿Cómo se habla? Habla verde. ¿Estás enfermo o qué? Yo. Traigo la bandera de algún puto país que me haces. Polcha. Pero cuando tú quieras me llamas, ¿eh? Sale, sale, es mía. Es pendejo. Si, si sale no te voy a dar ni verga, güey. Eh, güey, una llama, eh, eh, güey, una llama, güey. Eh, tú llamas el mía, yo la vi pereza. A la verga lo tiene. Ni te deje ver lo que había, güey. Te impulso. Ey, hay un sniper, yo quiero el sniper. ¿El de casa, güey? Eh, no, el normal. A la verga. Ey, ¿no tienen piedra, eh, Kiko, usted? Chico, ya. ¿Qué pedo? Hay gente, güey. Tienen una SMG, güey. Ey, Kiko. ¿Qué, Kiko? ¿No tiene pronto ahí piedra? ¿No tienen piedra? No. ¿Cuánto tienes tú, güey? Eh, cero. No mames, si quieres 300, güey. ¿Qué? Estás de tiempo. Ya la verdad es igual. Ojo, un colombiano tratando ahí. Que escucharas todo lo que canta en la canción acá. ¿Qué? A ver, adiós amor. Neta, güey, banda en Colombia. Que no supone que en Colombia es pura salsa y puro... ¿Y qué vas a hacer? Trap, 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 trap. Güey, no tengo ni madre. Es igual que le sobra ahí. Pues nunca tienes nada, güey. No tienes ni la pe... No tienes ni la culpa. Culpa de qué voy a tener, güey. Y a Loki pendejo. ¿Qué dices? Loki pendejo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bien miquillo, güey. Te vienes a todo cojo. A ver, Donnie, ¿qué dices? ¿Te quito? No, mejor muévete, güey. Oh, eso pinque madre. Un riata. ¿Qué dices precisaba o no? Aha, no mames. No mames. Hola. Chis precisión, güey. ¡Hor tu ges! ¡La mi! Me pegó todas. ¿Pero cómo fue el chingada madre? Chingada madre de eso. De nada me sacó el sniper acá y ya lo iba a comprar ahorita. De nada te iba a quitar el pinche sniper, pedazo de eso... pedazo pendejo mierda es nervioso eh eh pa no quiero lo que salga pa avance a la verga y a pinche como se por tu cubra me robo el escudo puñetas avance a la verga ay no quieres el kit o el chile a ver si a donde esta el otro osea como que lo escucho pero como que no lo hay eh pa a la verga we wey este es este es mgt ah cabron este es un rifle alto we silencio ah cabron ah no que pendejo estoy we supresa supmachin ah wey ah wey ay no mas ay no mas asi chingada ay no mas ay no mas ay no mas ay no mas cuacura ay no mas hay gente wey ay no 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 agale 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 a la verga 140 140 140 140 No tiene nada de vida, güey. Nada, güey. ¡Lo voy a coger! ¡Déjamelo, chingado! ¡Déjamelo, déjame matarlo, déjame matarlo, déjame matarlo, déjame matarlo! ¡Échame el paro, güey! ¡No lo maten, no lo maten! ¡No lo maten, no lo maten! ¡Que lo maten, güey! ¡A la madre, Nachi! ¡Me mames! ¡A la mierda, Tati! ¡A huevo! ¡Gracias, el arreo! ¡A la madre! ¡Gracias, poñitas! ¡Eh, denme escudo, güey! ¡Wey, qué feo con ese morro, güey! ¿Ocupas botiquín, güey, o no? ¡Eh, dónde... ¿Dónde está el otro, no sabe? ¡No, solo vi a ese! ¡Ah, más! ¡Dónde está con solo los 4, ese, güey! ¡Ese me lo agarra a puta! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, solo, pero... ...con autocompletar, güey! ¡Ah, pero se puede... ¡Cara la madre! ¡Güey! ¡Me podré pegar una granada yo mismo, güey! ¡A ver! ¡Ahí se la pa' el cielo! ¡A ver, pa! ¡No! ¡Oh! ¡Sí me la pegué, güey! ¿Cómo se la pegó? ¡Sí, güey! ¡Sí me la pegué, güey! ¡Pero cómo te la pegaste! La aventé al cielo, güey, se fue pa' enfrente Pues yo caminé, güey, y ahí me cayó, güey ¡Jaja! ¡Burro! ¿Cursos? ¡Qué mamada, güey! ¡Sí me la pegué, güey! ¡Escucha! ¡Va a ser! ¡No puede subir! Los micrófonos que lo escucha como pasito, güey ¡Ah! ¿Pero que se me escucha bajito, güey? ¡Ey! ¡Cómo se escucha, güey! ¡Sos pinche! ¿Ahí mero? ¡Ajá! ¡Ah, ok! ¡Es que el Dani estaba mamándose rasta! ¡Ey! ¡Es el primer pinche micrófono si de la nada, güey! ¡Ya! ¡Bueno, güey! ¡Chocoto a la verga, güey! ¡Arte! ¡Dónde hay configuración, sonido! ¡Arte! ¡Tengo un chat de vos! ¡Todo full! ¡Ah, bueno! ¡Ostras, puta! ¡Güey! ¡Neta, se dejaron un copo aquí, güey! ¡Para lo mejor son tus oídos! ¡Es el micrófono! ¡Es el micrófono que está todo pa' ahí, güey! ¡Alguien tiene un submachine! ¡Aquí hay gente, aquí hay gente! ¡Esperense, vergas! ¡Aquí hay gente, pinche, güey! ¡Arriba uno, arriba uno de headshot! ¡Espérense, pinches primates! ¡Hey, Dani! ¿Usted vio ese headshot? ¡La neta, no, pero qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Oh, qué culero! ¡Aguanta, güey! ¡No, güey! ¡Muérase, muérase! ¡No, güey, güey! ¡Añé, añé, añé! ¡Quedan por el otro lado! ¡No, mamen! ¡No, mamen! ¡No se mueran! ¡Ay, peguen! ¡Añé, añé, 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 añé! ¡Ea! ¡No se muere! ¡Aguántalo aquí! ¡Ay, mea! ¡Ocha! ¡Soy bien! ¡Ah! ¡Soy de la puta pared! ¡Muy gente aquí al lado, pendejo! ¡Ocha, reyosa! ¡Esperate, verga! ¿Quieres que nos maten a los dos o qué chingados? ¡Válgame! ¡Válgame, qué! ¡Cuatro B-10 se ha apuntado a la cabeza! ¡Aguanta, Dani, aguántala! ¡Aguántala, Dani, aguántala! ¡No tengo nada, Loki! ¡Me dio cara de ramo mambo o qué, güey! ¡Tiro la pinche escalera, pa! ¡Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo! ¡Qué malo soy! ¡¿Dónde está, Loki?! ¡Ve, Loki, ve, Loki! ¡Ve, Loki! ¡No, no, no, no! ¡Ve, Loki! ¡Loki! ¡Solo! ¡Ayuda en un... ¡Ah, qué tipo de mierda que tengo, güey! ¡No mames, Loki! ¿Qué estás haciendo? ¡Wey, no tengo balas, güey! ¡Aquí! ¡No mames, güey! ¿Dónde está, güey? ¡Wey! ¡Y lo peor es que... ¡Lo peor es que la puta mola, güey! ¡Hombre, no valen verlo, güey! ¡Tres vatos, güey! ¡Muchas vatos, güey! ¡No larman para nada, güey! ¡Yo le pegué 30, 30! ¡Un escopetazo de como 50! ¡Y la pinche morra como si nada, güey! ¡El Loki, güey! ¡Pobrecito, güey! ¡Vale a verga! ¡Y el pinche loquero! ¡Yo no le di ni una, pa! ¡Ni una, güey! ¡Hasta, güey! ¡Viene agüitao, güey! ¡Viene agüitao! ¡Pobrecito! ¡Es que no le di ni una, pa! ¡Tú tienes un lanzapapa, no, Dani! ¡Nambe, a matarte o el chile! ¡Nambe, güey! ¡Sí, el arma, güey! ¡Estás bien meco, güey! ¡Dale, verga, no! ¡Chao, puto feo! ¡Canta bien, culé! ¡Dani! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Wuys! ¡Se pegó, güey! ¡Wey! ¡Wey, se pegó! ¡Wey! ¡Qué putazote se dio, güey! ¡Oh, fuck! ¡La bebecita bebé! ¡Jajajaja! ¿Cuál era el baile que querías que... Me dijeron que eres bipolarza? ¿Cuál es el pinche video que te caga? El... 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 El pinche... El baile que te caga, güey? ¡Ah, no! ¡No sé cuál es el video que me caga! ¡Que se tire oye en base! ¡Siii! ¡Veje, ser el de pelé! Vamos, aquí ya se me una pinche base, pa... ¡Iro, iro, 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 iro! ¡Eso pinche! ¡Una puta gatera de materiales, iro, 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 iro! ¡De ma... ¡Materiales, iro! ¿Era, pa? ¡Una pinche gatera! ¡Iro, iro, iro, iro! ¡Pero gasto! ¡Ojo! ¿No serás tu lolito, Fede? ¡Nada, no soy! ¡Temco, temco, meco! ¡Iro, iro, iro! ¡Chingado! Ah, ya no tengo materiales, vea, que chingado, ni como hacerle. ¡A la, ve! ¿Te moliste? ¡Si, ya, wey, ya, vea! ¡Chinga, saca, su madre! ¿Haces que me toco el huevo? ¡Vale, vele, está listo, ¿no? ¡Ve, ya, que chingado, ya pa que subo, wey! ¡Chinga de madre, chinga de madre, chinga de madre! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué espantan? No sé. Güey, el Loki no entiendo cómo juega tan mal, güey, juega 60 FPS, es bien fluidos el culero, güey. ¡Oooota, güey, se te mamó, Loki! ¡Ajá! ¡Quedan dos! ¡Me estoy concentrado, pa! ¡Quiero ganar! ¡Nada, güey! ¡Ah, quedan tres! ¡Quedan dos, yo y otros dos, güeyes! ¿Y quedan tres? ¡No, güey, tú no cuentas! Uy, ahorita un pinche snipazo en el hocico, güey. ¡Ala, perra! Con recursos materias. ¡Amlo, ámlo! Güey, sí, es cierto, el AMLO ya pasó tres veces, pinche viejillo, güey. Pero como dice el dicho, la tercera es la vencida. ¡Hue, tu puta madre, güey! ¡No lo vi, güey! Pensé que me iba a quedar un pinche misilazo, güey, me cagué, güey. ¡Eh, pinche a tu cagado! Ey, güey, tu skin me recuerda a Diciembre, güey. Con tuya, a mí nada, güey. Mira, mira, mira. Todo meco para construir, todo meco, todo meco. ¡Ven a pelar! ¡Va, ira, ira! ¡Guay, chote! ¡Venga, tu madre! ¡Eh, me faltó uno, güey! ¡Wetupud, güey! ¡Uy! ¡Te sudo! ¡Ah, es un nudo, es un nudo, es un nudo, es un nudo dinámico, güey! Mira. Levanta las caleras y trae, güey. El otro no trae nada, güey. ¡Con frijoles! ¡Bájate, bájate, 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 bájate. ¡Madre, me dieron! ¡Piensa! ¡Eta el pincho cico, va! ¡Ay, ámbelo! ¡Cúbrase, cúbrase, cúbrase, cúbrase! ¡No, no, no! Para que se queden afuera Cállate el perro sicolo Se te amamooo Tengo que recargar pa No mames Güey, traen las granadas Te van a hacer miedo Y ya amamó Qué malo padre Cúrese, cúrese, cúrese Con tu puta madre ¿Dónde chingos disparan o qué? Ah güey, a huevo quiero extraer güey Pero dale Se pasó por el medio de los pies güey Ojo, ojo Ojo No, no, ve, ve, pero ve Va Y ya amamó Ya amamó Ya amamó, ya amamó Ojo, ojo No, tampoco te pendejo Pero cubra, cubra, cubra Pero cubra, cubra, cubra No, no güey No güey Eres malo, eres malo, eres malo, eres malo, 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 malo No güey, no güey Uhhhh Es que no haces Oye, no, pinches, no, perro No 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 ¡Suscríbete al canal!